Tenemos al querido con nosotros, y tenemos cuatro temas solamente para que él pueda irse tranquilo. ¿Por qué te gustó tanto la participación de Víctor Grimaldi? Bueno, porque de alguna manera la visión, la ideología, la mística, los conceptos de Boch están plasmados en sus libros y están plasmados en los folletos que nosotros tuvimos que estudiar para convertirnos en miembros. Sin embargo, vivencias colaterales del maestro, vivencias colaterales del Partido de la Liberación Dominicana y vivencias muy personales de Grimaldi, me adiestraron, me dieron conocimiento, me dieron luz de muchos acontecimientos que uno analizaba desde una perspectiva, y él lo analizó desde una perspectiva con más conciencia de las ocurrencias de esos fenómenos. Por eso yo pienso que fue edificante, que fue, digamos que los peleistas todos debíamos, lo que teníamos o tenemos, o pudimos haber tenido alguna discapacidad con Víctor Grimaldi, ver la arrepentidión de ese programa o buscarlo por los mecanismos de redes sociales y nutrirnos de verdades que no se habían dicho nunca, ni Lionel, ni Danilo, ni Juan Bosch, ni Almeida, ni Gutiérrez, y sin embargo él la invocó para el nutrirnos. Bueno, tú sabes que tú conoces tu partido y conoces mucho la oposición, y has dicho algo que tú no estás muy entusiasmado con que haya una oposición muy sólida. Ocurrieron dos cosas esta semana que justifican a veces tus dudas de que tengamos una oposición que pueda competir con ustedes. Una es un llamado que le hizo paliza al alcalde de la capital de que rinda cuentas de su gestión. Cosas raras entre iguales. Y parece que Abinader no quiere colaborar con gobierno, pero quiere que le den un pedazo de todas las instituciones que son entidades políticas y que ellos quieren. ¿Cómo tú ves esas dos cosas? Bueno, en primer lugar, mi querido paliza debe aplicar, vi la ponencia de él, un principio bíblico que dice no juzguéis para que no sea juzgado. Cuando él enjuicia como impertinente o improcedente los contactos del alcalde de Santo Domingo, del Distrito, con el Presidente de la República, con Gonzalo Castillo y otros líderes del gobierno nuestro, del PLD, quizá no está asimilando en primer lugar que el gobierno somos todos los que hacemos funciones públicas. El gobierno no es el partido que dirige la mayoría de puertos en el Estado. Todo el que asume una función pública en el esquema municipal, congresional, incluyendo a paliza, es parte del gobierno. Entonces esa comunicación entre gobernantes nunca es dañina, pienso yo. En segundo lugar, si mi querido síndico de distrito, pero no más querido que mi querido Roberto, hace esos contactos y no consultó a las estructuras altas de su partido, yo pienso que no hay normativa estatutaria porque tengo los estatutos del PRM como tengo los del PRD, como tengo los reformistas, que establezca que ese tipo de contactos tienen que ser bajo la nuecia de los presidentes del Partido Secretario General. Y paliza, cuando andaba buscando y conquistando dirigentes del partido para el transfugismo, para constituir su boleta, paliza usted no llamaba a Binader, usted andaba de noche haciendo amarre y contacto en Puerto Plata. ¿Y por qué le pide permiso a Binader? ¿O a Peña? ¿O a Don Hipólito? Paliza, cada quien tiene su método, no juzguéis para no ser juzgados. En lo que respecta a Luis Binader y sus ansiedades por obtener cuotas que en el electorado no se le dio, cuotas de poder me refiero. Yo digo lo siguiente, yo tengo una novia, puede ser categoría de segunda base, en la calle 4. Terminé con esa chica por lo que fuere. ¿Eso es verdad o es un ejemplo? Es un ejemplo de tipo metafórico, nada real. Entonces me consigo una en la calle 6 y el bizcochito y la florecita y la llamadita que yo le hacía de la calle 3. La pasaste para la 6. Yo le llevo a la de la 6. Entonces Luis, nuestros amores no son con Hipon y con usted son con Miguel. Entonces entienda que ya usted y nosotros tenemos un divorcio, quizás por muchos años. Comprendo su premura de ser líder de la oposición porque Hipólito en cualquier momento lo aplasta. Pero entienda usted que de 62 al 35, mal contado el suyo, sencillamente hay una diferencia abismal. Y recuerda la expresión de don Abuker, que es Ramón me refiero, cuando siendo presidente del Senado dijo, la constitución nos dice que nosotros elegimos junta. Y consecuentemente quizás esa teoría no se aplique con tanto radicalismo en el PLD, pero sí se va a aplicar porque la competencia es del Senado. Entonces don Luis, trate... Ah, porque tú vas a pertenecer a corriente de que el que tiene el poder lo ejerce. No, debes repartir bajo el consenso, pero con fuerza que merezcan repartir. Porque quien le dice a usted que usted es un gobierno ilegítimo, que usted surgió con el fraude, que le retira a los senadores de la Asamblea Nacional y a los diputados, las consideraciones tienen que ser recibidos, que don Luis entienda esto. En sus negocios usted tiene clientes, pero tiene que servirle para que yo le lleve los cuartos a comprar. Entonces así es la vida y en política se da lo mismo. Por eso quizás Balaguer en los noventa y tanto, después que nos dio el palo de noventa, nos dio algunas que otras propinas en la Cámara de Diputados, porque decía, esta gente no se fueron a la calle a pelear contra mí. Se mantuvieron haciendo los forcejeos del lugar para que su base estuviera más o menos tranquila, pero no me caló en la guerra. Licenciado Crisóstomo. Y por eso logramos el cariño del 96. Licenciado, usted no considera que las expresiones de Sonia han sido magnificadas, como que eso fue una tontería que el país lo ha cogido. Sí, sí, Sonia fue mal interpretada, quizás como el querido, con la expresión de la segunda base, pero yo supe defender mi asunto. Entonces, Sonia, parece que ese detallito de que no da para la botellita de agua, como que lo tiró sin saber que la prensa iba a hacer acopio de ese argumento y convertirlo en la tema central de su entrevista, de su comparecencia. Sin embargo, creo que un senador a la base que no da para la botellita de agua, cuando a veces hacemos alguna que otra cirugía para embellecernos un poco el rostro, como que no coincide. O sea, vamos a ver, la botellita cuesta menos. Entonces, ¿qué yo pienso? Que no era oportuno el aumento de los señores congresistas, cuando hay reclamos de médicos, de jueces, de fiscales, de policía, como que no era oportuno, aunque la ley lo mandara. Y Yomayla tiene una posición bastante responsable en eso. Licenciado, ¿por cuántas carreteras, vías se llega a Puerto Plata? Bueno, Puerto Plata tiene, digamos que la carretera turística Yásica-Gurabo, Yásica-Gurabo, que sale a Montellano. Eso es un asunto que requiere de una atención urgente. Uno va por Gurabo hasta Yásica. Sí, Gurabo, ese es Santiago. Y de ahí Montellano. Segunda. Segunda, la que nos comunica con Río San Juan, Gaparen Andes y Aledaños, que nos vincula con el Gulevar de la ciudad. ¿Uno se va por dónde? Por Moca. Esa llega por Cabarete. ¿Por Moca? No, esa es la de este lugar, se llama Jamao. La de Jamao al norte. Que va a Salcedo, Jamao, Cabarete. Esa es dos. La tres, ¿cuál es la de...? La tres, la que viene de Río San Juan. La que viene de Río San Juan. Y la cuarta, la que entra por Navarrete, que nos vincula con Santiago, Montecristo y Mau y demás. ¿Cuál es la otra que ustedes quieren? Bueno, las dos que estamos pidiendo son la reparación de Yásica, o sea, de Gurabo, Montellano, y la ampliación de la Puerto Plata-Navarrete. ¿Y con qué dinero van a hacer si no hacen los peajes? Bueno, yo pienso que hay que estar la terquedad de su desarrollo. O sea, nosotros queremos transporte bueno, escuelas buenas, universidades públicas buenas, digamos que hospitales excelentes, atención estatal, excelente. Pero cuando se nos toque el bolsillo, aunque sea mínimamente, ahí gritamos. Y siempre he dicho, los suizos y los canadienses exigen que el Estado se manifieste en su favor, pero el Estado le toque el bolsillo con un 36 o un 37. Sí, pero el doctor le manda un mandado. ¿Cómo no? Que eso está bien, pero que si usted no considera que es mucha cosa junta. No es tanta cosa junta, porque al final, de cada renglón hay ciudadano, exige algo. Entonces, yo viví una experiencia, por ejemplo, con obras públicas. Yo venía, recuerdo apoyar a Abel Martínez, a lo interno de Santiago, y como a las 8 de la noche se me pincha una llanta cerca del Muelle Turístico. Y a los 10 minutos o menos aparece una unidad militar con una camioneta con usas intermitentes, blanca. Obras públicas y el brazo militar. Asistencia vial. Asistencia vial, ese nombre es correcto. Acuden, me empiezan a sustituir la goma, después que terminan, me dicen, la llevamos al gomero y usted nos espera. Digo, no, pero demasiado, la otra respuesta está buena, me voy. ¿Cuánto le debo? No, señor, en un centavo. Entonces, cuando usted ve ese tipo de avance en el tratamiento vial, aparte de la parte física de la carretera, entonces usted dice, se justifica que el ministerio le ingrese algo más. Y siempre viene la desproporción entre los volevares donde se cobra un peaje alto y los 30 pesitos que cobraban en el 9. Ciudadanos, si queremos mejor servicio, rasquemos un chingel bolsillo. Antonio Marte y Uyere, aguándese las ganas de protestar, que el pueblo va a valorar esto a futuro. Gracias, doctor. Señores, Coral 39 y 8, esta noche la repetición del doctor Hernández y del doctor Crisóstomo. Gracias, doctor.